Hoy vamos a hablar de los tres pilares fundamentales en el trading. Los expertos en el mundo del trading coinciden en que éste se apoya fundamentalmente sobre tres pilares básicos. El psicotrading o la mentalidad del trader, la gestión del riesgo monetario y los métodos usados en el sistema. Así que antes de entrar en esto te voy a pedir que te suscribas en el canal, que toques la campanita y todas las notificaciones. El psicotrading hace una referencia a un nuevo término que nos habla de la psicología del inversor o trader. Más concretamente se refiere a las emociones y a su control mental en la combinación de diversas ciencias, tales como por ejemplo la psicología, la economía, la neurología, es que se comienza a conocer los principios que rigen la toma de decisiones económicas. Es a partir de este conocimiento que se tiene más conciencia acerca del comportamiento no racional del trader y de los efectos que se obtienen a partir de sus gestiones y por lo tanto se sabe mucho mejor cómo prevenir las posibles desviaciones. ¿Qué es lo que diferencia a un trader de éxito de uno que no lo es? Bueno, pues esto es una gran pregunta que vamos a intentar dilucidar aquí. La mayoría de los expertos en el trading coinciden en que la respuesta se encuentra en la psicología. La mente es el factor clave para controlar y dirigir las posiciones en juego de un trader. Así que como es la impulsora de todo lo que hacemos en nuestra vida, el mundo del trading no es ajeno a esto y además se ve ampliamente afectado por el mundo mental. La capacidad que tienen las personas de manejar tanto las pérdidas como las ganancias, el tener en cuenta los periodos buenos y los periodos malos del mercado, el no dar espacio a una codicia desmedida y la gestión correcta del riesgo, son las claves principales para definir la mentalidad de un buen trader. ¿Cómo funciona la mente de un buen trader? Aquí es donde queremos llegar. Si lo que se desea es hacer un correcto uso de la mente del trader, lo ideal ante todo es definir su funcionamiento. Y para ello toma una especial relevancia la capacidad de tener en cuenta el carácter de una persona definiendo exactamente cuáles son sus debilidades y estableciendo claramente cuáles son sus fortalezas. ¿Eres una persona con tendencia a dejarse llevar por las emociones o eres de aquellas que ponen el raciocinio por delante de todas las cosas? Definir si eres del tipo emocional o del tipo racional ya te va a ayudar enormemente cuando debas enfrentarte al mercado. La pregunta que debes responderte a ti mismo es ¿Soy capaz de tener suficiente disciplina como para trabajar bastante fuerte con el fin de obtener los resultados que espero? Esta pregunta es muy importante. No obstante, sea cual sea tu respuesta, hay una palabra que resume perfectamente lo que debe prevalecer en el trading. Una palabra que define y determina la mentalidad que se debe tener a la hora de operar. Y estoy hablando ni más ni menos que de lo que yo denomino la aptitud. Seguramente has escuchado en incontables ocasiones la frase que define el valor de la aptitud. No tiene tanta importancia qué es lo que el mercado hace, sino la forma en que tú reaccionas ante esos acontecimientos. Un ejemplo bastante claro del valor de la aptitud es el hecho de que puedes estar en medio de una operación que casi con toda certeza te va a deparar pérdidas, pero lo que más valor cobrará es tu reacción y las medidas que tomarás para que los efectos en tu economía sean los mínimos, los mínimos posibles en esa pérdida. La planificación está muy relacionada con la buena mentalidad, el saber cómo reaccionar ante los imprevistos sin que los sucesos externos nublen tu capacidad de tomar decisiones. Y esto significa un gran porcentaje de éxito en el trading. Ahora bien, aunque coincideremos en que el trading es una actividad muy compleja y debe de tomarse con extrema seriedad, nunca has de ser demasiado duro contigo mismo. Es importante que como trader sepas relajarte y dominar tu mente para mantenerla enfocada en el lugar en el que realmente la necesitas en cada momento. La claridad mental consiste en tu capacidad de centrarte en la idea de que serás un trader de éxito si eres capaz de tomar decisiones acertadas. La psicología del trading y de las emociones no es ni más ni menos que mantener un correcto control sobre nuestras emociones. Es una virtud fundamental para hacer frente a los mercados. Por ejemplo, estrategia que se posea y que si las emociones frente a los diversos acontecimientos no están debidamente controladas, el método será muy difícil de aplicar. Mucho se habla de la importancia de la psicología que se encuentra detrás del trading y es fácil comprobar la realidad de esta afirmación cuando se pasa de una cuenta demo, por ejemplo, a una cuenta real. Operar con una cuenta demo puede parecer muy simple. Las decisiones a tomar fluyen con total seguridad. Sin embargo, cuando llega la hora de operar con una cuenta real se apodera de nosotros, la indecisión y muchas veces nos vemos paralizados ante la sola perspectiva de perder nuestro dinero. ¿Qué es, por tanto, esta psicología del trader? Pues cuando comprendes el significado de la psicología del trader y le sumas a ello una gestión monetaria correcta estarás preparado para entrar en el mercado con la mentalidad adecuada. En una gran cantidad de conferencias y de libros sobre el tema se percibe que la psicología del trading es la excusa ideal para perder. Pero, ¿qué es exactamente esta psicología? Pues si nos dedicamos a definirla y definirla en profundidad podríamos decir que es la actitud que toma un trader y que forma parte de su personalidad. Dicha forma de ser es siempre un producto del mercado.